Hola que tal a todos bienvenidos a produce tu música como siempre saben que aquí les estoy dando las primicias con los play ins gratuitos más importantes que salen cada semana así que no olvides suscribirte al canal activa notificaciones si tú quieres estar en el grupo que va a recibir estos play ins porque va a estar al día con mis vídeos así que en este vídeo yo no salgo en cámaras porque voy a hacerlo súper rápido porque fíjate que solid state logic ssl está regalando un plugin gratuito que lo vas a poder tener para siempre en tu cuenta quieres saber cómo no te pierdas este vídeo de principio a fin soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music empecemos este vídeo para que tengas tu plugin gratis de ssl muy bien antes de empezar y decirte cuál es este plugin que puedes tener 100% gratis quiero recordarte que también acabo de subir un vídeo para que tú puedas tener música de tidal música original de tidal y puedas utilizar como referencias sabemos que a tidal se suben los archivos sin comprimir los archivos de alta calidad y tú puedes descargar cualquier canción para que sea tu referencia en mezcla o mastering 100% gratis quieres saber cómo te dejo aquí en la etiqueta el vídeo que acabo de subir para que tú también disfrutes y aproveches esto no tienes que descargar aplicaciones nada de 100% gratis muy bien dicho esto así que siempre con beneficios y cosas nuevas aquí en el canal te voy a enseñar cómo tener este plugin 100% gratis de ssl fíjate que tenemos este plugin que se llama voces de la cripta el complemento ssl es un plugin con temática de halloween que incluye delay también cambio de tono reverberación y genera ruido también ruido especial para voces por supuesto ideal para diseño de sonido desarrollo de juegos producción musical o cualquier proyecto que requiera un toque de lo sobrenatural puedes utilizar este plugin por ejemplo para hacer vocal chops ad lips efectos especiales para tus canciones y por supuesto si por ahí estás haciendo tú también algún podcast o estás haciendo publicidad para halloween para algunas empresas esto te va a venir fantástico para que puedas modificar las voces para que lo puedas tener te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo en el primer comentario y vas a ir aquí donde dice descarga gratis le vamos a dar clic a descargar y estando en esta página vamos a ir a la parte baja y vamos a poner nuestro correo electrónico le das clic acá y te suscribes luego acá te dice gracias por unirte a la familia de ssl y puedes descargar tu plugin para mac o para windows en mi caso para windows te descarga un ejecutable le damos iniciar descarga y abrimos carpeta para instalar le das doble clic al ejecutable le da siguiente acá aceptas y tienes la opción de presets a x vst yo no quiero a x tampoco vst simplemente vst 3 que es lo que te recomiendo si tienes una computadora relativamente moderna ni siquiera la más potente pero empieces siempre a instalar ya todo vst 3 que es lo más optimizado en ese formato siguiente y vamos a darle instalar listo finalizamos y simplemente abrimos nuestro dado no olvides suscribirte al canal activa notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido curso reviews masterclass gratuitas entrevistas con los mejores productores y mixers de latinoamérica y todo el contenido premium que tenemos en produce tu música voy a abrir que veis y te muestro plugin muy bien ya tengo abierto mickey base así que simplemente voy a buscar aquí el plugin de ssl y es un plugin bastante interesante los botones clásicos de ssl y bueno estoy haciendo este vídeo rapidísimo para que tú puedas ser parte de tener este plugin ya hemos visto que los otros plugins de hace dos días ya se han terminado las licencias así que lo hago rápido para que no te suceda esto ya en los lives o en algún otro momento voy a estar haciendo un vídeo donde te voy a enseñar los controles y simplemente es que tú lo pongas y pruebes y experimentes todo lo lindo que hace nunca está de más tener un plugin de ssl soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que tengas tu hit para halloween quizás con este plugin de ssl y nos vemos en otro vídeo no olvides suscribirte activa notificaciones y únete a los grupos adiós e e e e ¡Gracias!